La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son ellos jueces y funcionarios anónimos que día a día se esfuerzan por brindar justicia a la comunidad en condiciones, muchas veces inhóspitas y difíciles. Es lo que ocurre con los jueces itinerantes, que salen del edificio de sus juzgados trasladándose con parte del personal a otras localidades para acercar su función a la gente que normalmente no puede acceder a la instalación del tribunal por distintas razones, económicas, climáticas o geográficas. También queremos mostrar aquellos aportes originales, innovaciones, que con el empleo de precarios o escasos medios hacen más eficiente la labor jurisdiccional o pretenden facilitar la intervención de las víctimas, testigos o de los sujetos procesales. La pregunta que pretendemos responder es ¿Cuál es el verdadero rostro del juez chileno? El rostro del juez chileno es la imagen de un juez comprometido con los diferentes desafíos que presenta el ejercicio de la justicia en esta larga y angosta faja de tierra. Agua, hielo e islas, ciudades y aldeas. Jueces que satisfacen los requerimientos de la justicia de cada hombre y mujer de este país, donde se requiera su multifacético ministerio. Bueno, esta intolerancia ha tenido como su origen la inquietud del Poder Judicial, en especial de esta corta apelación, por obtener dentro de la modernización del Poder Judicial una cercanía con la comunidad y tratar de solucionar en la medida de lo posible problemas a la ciudadanía, a la comunidad en general, respecto al acceso a la justicia. Tenemos lugares acá que son muy distantes, con situaciones geográficas bastante complicadas para ellos, con costos económicos asociados también, que son difíciles de solventar. Y eso es lo que estamos intentando, queremos proseguir esto, ha sido, como les decía, una experiencia realmente buena. La gente tenía que viajar sencillamente hasta los tribunales, como les señalaba, con unos costos que son altos para ellos. Incluso los medios de comunicación que tienen no son los más apropiados, ya si estamos hablando, por ejemplo, del aspecto del litoral, tienen que venirse en lanchas, que no tienen todos los días, tienen que dormir, alojar, digamos, los lugares donde está el asiento del tribunal y enseguida regresar ya sea al otro día. Entonces, ustedes comprenderán que realmente eso, aparte del tiempo que les significa, también tiene un costo alto para ellos. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Queremos mostrar el rostro de aquellos jueces que salen de sus estrados y se incorporan a la geografía de este país, los que se integran a la comunidad en la que sirven, los que buscan nuevas y más efectivas formas de brindar justicia, aquellos que se esmeran por hacer más cercana y comprensible su labor. Hemos querido, en este primer capítulo, exhibir la labor del juez de letras y garantías de Puerto Cisnes, Juan Mijovilevich. ¿Por qué? Porque es un juez itinerante que se integra a la comunidad impartiendo justicia, pero no ya desde el estrado. Este trabajo ha tenido una respuesta extraordinariamente exitosa, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del tribunal como tal, como del acceso a la justicia por parte de nuestros usuarios. Luego de más de tres horas de viaje, a través de una ruta que cruza bosques milenarios, ventisqueros e imponentes caídas de agua, el tribunal itinerante de Puerto Cisnes llegó a la localidad de La Junta, ubicada a más de 130 kilómetros de distancia. El jueves 29 y viernes 30 de noviembre, el magistrado Mijovilevich, secundado por el consejero técnico Carlos Mejías, el oficial tercero de familia Marco Robles y el oficial segundo Carlos Villagrán, resolvió materias penales y también de familia. Ayer realizamos un total de siete audiencias de familia con un éxito absoluto. Se realizaron todas, no faltó absolutamente nadie, se lograron resoluciones extraordinariamente importantes en materias proteccionales, fundamentalmente en materias de violencia intrafamiliar y en audiencias de divorcio. Hoy día realizamos las nueve audiencias programadas en materia de garantía. Todas realizadas, concurrieron absolutamente todas las personas notificadas y en eso también es dable dar nuestro reconocimiento a las instituciones que de alguna manera han colaborado para que esta jornada sea un éxito. La gente lo valora en el sentido que se siente mayormente escuchada, se siente entendida en sus problemáticas que son muy profundas en algunos casos y entendida en su propio entorno. La predisposición de nuestros usuarios es mucho más abierta, mucho más llana la colaboración y también favorece en cuanto a la posición de ellos en las materias que tratamos, a no ser incluso tan confrontacionales como en ocasiones nos toca revisar distintos procedimientos en el tribunal. Para nosotros como tribunal es un sacrificio bastante grande el tener que realizar las itinerancias. Eso significa para nosotros como gestión tener que trasladar equipos, contratar camionetas, alejarnos de nuestra familia, en fin, son un montón de detalles y cosas para poder acercar la justicia a la comunidad. Ese es el fin nuestro como tribunal para realizar las itinerancias, el acercar la justicia a la comunidad. Siempre hemos tenido bastante éxito y en esta tercera itinerancia principalmente todos los usuarios concurrieron a sus audiencias, gestionamos el trasladarlos porque muchas veces la gente no tiene ni cuenta con los recursos para poder ser trasladados a la localidad. Se gestionó eso con carabineros, con particulares, defensoría, fiscalía y resultó todo un éxito. La gente pudo concurrir, estuvo aquí, se realizaron sus audiencias y resultó todo bien para ellos. Es genial que vengan a atender acá a la Junta porque así yo... Yo no puedo viajar por el tema de mi nieta porque siempre tengo que andar con ella, yo estoy a cargo de ella porque la mamá está estudiando, entonces para mí es muy fácil, o sea, no es fácil, sino que es muy conveniente de que venga el turno acá a la Junta. Nos ahorramos cualquier cantidad de viajes, pasajes y comida, todo, o sea, todos nos estamos ahorrando y esto es que hay que vengan acá a trabajar acá a la Junta. Aunque sea un día, hay mucha gente que necesita esto que vengan acá. No, bien, es mucho más cómodo poder hacer el trabajo acá más rápido, más eficiente y así se reúnen todas las personas que tienen que participar en el hecho. Así que es muy bueno. Un juez que hace comunidad es la comunidad. Se integra y comparte en ella con esa energía vital de la interrelación humana profunda, simple, cotidiana. La relación justicia-comunidad resulta la mayoría de las veces intensa y profunda, pero extrañamente instante, siendo el juez un miembro de aquella sociedad en que labora. Procuraremos en el futuro realizar el mismo trabajo con el mismo compromiso, con la misma dedicación y esperando que los resultados sean cada vez más satisfactorios desde el punto de vista de nuestro quehacer institucional. Se trata, simplemente, de hacer realidad el deber que a cada órgano y poder del Estado atribuye el primer capítulo de nuestra constitución política, cuando expresa El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad es promover el bien común y su finalidad.